¿Qué tal gentecita? Esta es la parte 6 donde nuestro prota se convierte en el mejor albañil del mundo Antes de comenzar no olviden dejar su manito hacia arriba que es un me da muchísimo Muchas gracias por todo su apoyo y para no hacer larga este video así que comencemos En el anterior capítulo vemos como Javier no le deja pasar a su hija del sultán al cuarto de nuestro prota Pero ella no sabe que nuestro prota ha sido secuestrado De verdad eres el aguay de la capital ¿verdad? ¿Qué haces en mi ciudad? ¡Muajajajajaja! Le sacan la bolsa Nuestra prota le mira Eh que extraño estoy seguro de que nosotros fuimos los que los secuestramos ¿Por qué se siente como que nosotros somos los renes? Para decirte que estoy haciendo aquí debería decirte como terminé aquí primero ¿verdad? Pero me duelen las muñecas ¿podrías desatarme por favor? No piense hacer tonterías Bueno no me animaría Ustedes son la fuerza de Érite que se está rebelando contra Samar Khan Si alguien como yo intenta pelear de vuelta mi cabeza definitivamente volará ¿Sabes que somos la rebelión y aún así estás muy calmado? ¿Ya esperabas que viniéramos? Soy yo el que vino bajo las órdenes del Samar Khan Así que estoy seguro de que se entrometerían de alguna forma Así que sí jajaja Además Termes sé que te rebelarás y morirás En el medio de todo este incidente Todas las provincias de Asfán Se unirán a sus fuerzas para causar una gran rebelión Él se queda pensando Nuestro prota sonriendo Desátenlo Pero Termes es alguien de la capital Si hace algo sospechoso elimínenlo de inmediatamente Cielos cielos son tan amables Dios los bendiga Coyote Piensa aunque es alguien trabajando para el Samar Khan Le debo algo a este tipo Lo mínimo que podría mostrar es amabilidad Te recuerda que su hijo estaba muy enfermo Padre Lo siento Lo siento por ser tan débil No Silmida Perdona a tu padre por favor No debió haber entregado la poca agua que tenía la gente Similda Necesitaba dársela a Similda Pero de pronto escucha Agua Es agua Hay agua en la plaza central Una gran bestia está trayendo mucha agua Y vemos que le da el agua Y se siente más aliviado Le quitan las sogas Te lo diré de nuevo Si dices tonterías acerca de dejarte ir Nuestro prota sonríe Ellos al mirar su cara dicen Su cara Es un disparate Ataque Nuestro prota levanta la mano Se hacen preguntas Fue hace dos años y medio El estado frontera Un territorio pequeño en la frontera Este del reino magentano Estaba al borde del colapso Por culpa de un gran préstamo Se sintió como si el cielo se cayera Y el suelo se moronase Era desalentador Solo había oscuridad Frente a mis ojos Sin embargo No había forma de que el hoy frontera Se rindiera Comenzó a construir un ondol Que calentaba el piso El territorio comenzó débil Pero terminó siendo gigante No La hormiga bestia Y el suelo minero Yo y mi caballero escolta Javier No podíamos retroceder Maldita hormiga Fuera 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 La bestia sigue en pie Sin importar Cuando la golpees Pero con la capa de Javier Vemos que le está contando Todo lo que le ha sucedido Y Y me di la vuelta Y había una langosta enorme Boom 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 Ellos Wow Mientras tanto Javier golpea su espada Contra Kael Y grita Clink Clink La espada de Kael Golpea El hombro de Javier Ellos habían agarrado Su canchita Y no Eso es El despertar El maestro de la espada Todos ellos Si El se da cuenta Que algo está pasando ¿Ah? Entonces ¿Cuál es el punto? ¿A qué quieres llegar? Le lanzan las palomitas No, espera Esta es la mejor parte Los demás Termes ¿Por qué debes arruinar el momento? Giles Somos rebeldes Arriesgando nuestras vidas A la miércoles Tu cuento Diez mil saltamontes Tan grandes Como un perro salvaje Bah Ah En ese momento El capitán frontera Hizo Bang Bang Bien Y Bang Wow Y así fue como amaneció Y vemos que se lo está llevando Él toma conciencia Y dice ¿Qué? ¿A dónde estamos yendo? Vamos a encontrarnos Con la reina ¿No? ¿Cómo terminó De esa forma? No recuerdo el contexto Ya veo Tendré que comenzar de nuevo Fue hace No, 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 no lo hagas Por favor Para En conclusión Necesito tu túnel subterráneo Para construir Un canal Fluvial Si me das tu túnel Te enviaré a un lugar aislado Por tu seguridad Bueno, algo así ¿Finalmente lo recuerdas? Sí, eso es lo que dijiste Confío en mí Todos los rebeldes Y sus familiares Les conseguiré a todos Un permiso de asilo Llega Vemos que están utilizando Magia para saber Si está mintiendo No No, nosotros Mago negro Esa persona Targa Basta, es suficiente por hoy Targa Debemos investigarlo Su majestad Loí Frontera Está esperando Por su reunión ¿Ah? Se supone que Loí está en Asfán Se dirige a su trono Mmm Bien Termes y todos sus colegas Les escribiré una carta de asilo Para las familias también Gracias su Alteza ¿Esto es tan fácil? No puedo creer que de verdad Conocí personalmente a la reina Para conseguir un permiso ¿Qué rayos es este tipo? Estás usando un método inesperado Pero estoy bastante satisfecha Ya que Te encargaste de la orden apropiadamente Me halaga Además Aquellos que son capaces Deben trabajar hasta el punto De quemar todo Hasta el más mínimo grano de polvo Y luego trabajar más duro Así la gente vivirá en paz ¿Ah? Hemos progresado con la interrogación De Canábaro Tarde o temprano necesitaré tu cooperación Así que hazlo Daré lo mejor de mí ¿De verdad? ¿Entonces por qué tienes esa cara? Estoy muy cansado por viajar Día y noche durante 10 días Es por eso No serás alguien tan egoísta y tacaño ¿Verdad? De verdad ¿Entonces por qué tienes esa cara? Estoy muy cansado por viajar Día y noche durante 10 días Es por eso Le levanta la cara No serás alguien tan egoísta y tacaño ¿Verdad? Maldición Supongo Que el mayor obstáculo de mi perezosa vida Es la reina ¿Verdad? Una lumbra bien fuerte Y vemos que Javier sigue cuidando el cuarto de nuestro prota Estaba con mucho sueño Ella también Cierra los ojos Terminé de dormir Comencemos Comienza a atacar Y Javier está ¿Cuánto tiempo debo hacer esto? ¿Cuándo volverá ese Gil? Aún es inestable Pero está a punto de convertirse en una maestra de la espada Pero de pronto nuestro prota abre Y dice Regresé Casi le da a nuestro prota Sale volando su ropa de nuestro prota ¿Eh? Eso podría haber eliminado a alguien ¿A quién? ¿A ti o a mí? ¿Quién eres? ¿Le mira bien? ¿Ah? ¿Qué has estado haciendo? Luego de deshacerte de mí Nuestro prota levanta su mano Levantar Y comienza a hacer Un conjuro para que ella se duerma Y ella dice Uh, para Si no hay datos para informarse Entonces asumiré el valor de tal, 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 tal Con eso Ah, lo siento Estaba demasiado ocupado explicando todos los detalles Javier, comencemos la construcción Javier se echa a dormir Bueno, lo esperaba Pero funciona demasiado bien contigo Paso 1 Ir por el túnel subterráneo Que parece un laberinto y medirlo Va a ser bastante difícil A menos Gracias al mapa que me dio Termes Paso 2 Confirmar las ubicaciones que necesitan ser abiertas O bloqueadas para un flujo de agua directo Paso 3 Durante el día Bloquear los caminos que no sean Para la lluvia fluvial Durante la noche Javier usará explosiones controladas Para hacer los caminos Explosión Aunque quiero que esto termine rápido Si no somos cuidadosos Entonces el túnel subterráneo Podría colapsar Y el tan esperado Paso 4 Viniste a tiempo Señor Lloyd ¿Quiénes son? Cuando fui a Mangentán Envié una carta de vuelta A casa para conseguir Algunos trabajadores de ahí Son absolutamente necesarios Para completar la construcción Lo extrañamos maestro Escuchen atentamente Hay una gran cantidad de agua En el otro lado de esta pared ¿Qué pasaría si ponen otra pala Dentro de esta pared? Creo que seremos arrastrados En un instante Por la inmensa presión del agua Es cierto La gente antes Arriesgaba sus vidas Para construir canads No Ellos dieron sus vidas Para construirlo Entre los trabajadores El que es el más viejo Daría su vida Para terminar De abrir La vía fluvial Por el bien De sus vecinos Y sus descendientes Que continuarán viviendo No hay sacrificio Más hermoso O noble Te doy ese honor A ti Tordes ¿Uuuh? Nuestro plato feliz Tordes sudando Gracias Tordes No me olvidaré De esto Definitivamente Nunca me olvidaré Espera, espera Tienes a los fantasmas ¿Verdad? ¿Por qué yo debo hacer esto? ¿Qué acabas de decir? Qué maldito de sangre fría ¿Quieres que los muertos Se experimente La muerte de nuevo? Tienes un maestro De la espada ¿Verdad? ¿No lo puede hacer él? Él solo tiene Una muda de ropa No puede permitirse Que se moje Sale la pantallita azul Maldición Incluso tendrías Al mismísimo Satanás Bajando por ti ¿Qué que tiene de malo eso? Solo le estoy dando Un significado a la vida De un mendigo Eres más terrorífico Porque de verdad Quieres decir eso Mientras tanto Ja 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 Los mensajeros superiores ¿De verdad Están disfrutando el show? Hmm Veremos ¿Cuán lejos va esto? Rey del infierno Luego de un largo rato Discutiendo El líder del escuadrón De los trabajadores Ese esqueleto fantasma Cuello de tortuga Se sacrificó A sí mismo Para terminar El trabajo Mientras tanto Nuestro prota Y el otro Está todo asustado Y el agua Comienza a salir Wow Wow Es agua Un suministro interminable De agua Está brotando Todos estaban muy felices Aparece su hijo Y se acerca A nuestro prota Toma esto por favor Es agua Que tú has hecho Gracias La disfrutaré Pero ¿Por qué estás caminando Por ahí Sin ramera? Nuestro prota sonríe Porque no quiero gastar Dinero comprando ropa Después de abrir El canal central De Kandara Conectaron las vías Fluviales Con pequeños pueblos Y aldeas cercanas Y finalmente Su gran viaje Estaba llegando a su fin Nuevo título Desbloqueado El veterano En top less De la nación occidental ¿Qué es exactamente Este título? No es solo una burla La parte veterana Es genial No olvídalo Dame un título Más genial Ha solucionado La sequia endémica Ahí está El efecto del título 100% de resistencia A la deshidratación En todas las regiones Desérticas No necesito Este efecto de título Mi trabajo ha terminado Todo lo que tengo que hacer Ahora es Holgazanear Maestro Loy Ah, Termas ¿Te estás preparando Para partir Para un largo viaje? Se arrodía Ah, has salvado A innumerables personas No solo has impedido La guerra Pero también hiciste Posible nuestro exilio Yo Termas Y todos mis compañeros En este lugar Por la presente Prometo lealtad A la familia frontera Hasta el momento De nuestras muertes No hay necesidad De eso Quiero decir Si trabajas duro Será suficiente Solo trato de hacer Lo que me beneficia Recibiendo agradecimiento De la gente Me molesta un poco Team La habilidad aumenta El líder rebelde Del sultanato Termas Termas y su gente Te han jurado Lealtad RP de bonificación Recibido Más 50 Ahora puedes aumentar La preferencia Entre la familia frontera Y Termas Para ganar más RP RP actual 2832 Bien Eso es todo Esto no es vergonzoso Y es simplemente La recompensa perfecta Padre La cara de ese hombre Es rara No digas eso Aunque es raro Es una gran persona Termas y su grupo Finalmente se dirigieron Al territorio de frontera Con la guía Del escuadrón De esqueletos Parecía que todo Se resolvió pacíficamente Capital de Asphan Ain Shah Loy frontera Únete a mi reino Me disculpo Gran Samarkand Prefiero el tipo Más delgado Estás fingiendo No entender mis palabras O realmente No las entiendes Ya debes haberte dado cuenta De que Serrat Es mi hija Si eres lo suficientemente Inteligente Entonces ¿No te gusta ella? Yo creo que la opinión De doña Serrat Es más importante Que la opinión De una persona humilde Como yo No me gustas No me gusta Tu cara O lo que sea Que estés haciendo Solo elimíname En su lugar Ese asunto Ya está arreglado Como cumpliste Tu promesa conmigo Es mi turno De cumplir Mi promesa contigo Reúnase con el enviado De magentano De inmediato Y concerta Una reunión con ellos Gracias su alteza Todo ese trabajo duro Solo para este Lo hay frontera Yo el gran Samarkand Nunca suelto A mi propia presa Pronto serás Mío ¿En la reunión? Lo hay frontera Puedo sentar A Samarkand En la mesa de negociaciones La gran oportunidad Que hiciste Nunca dejaré Que termine en vano Me disculpo Por el daño causado Al reino magentano Debido a mi error ¿Qué? Ese notario Samarkand Se está disculpando Primero Compensaré Todos los daños Causados Por el monstruo Dominio Y tomar medidas Especiales Para prevenir Que esos incidentes Vuelvan a suceder En el futuro Compartiré el progreso De la compensación Con el reino magentano Y si ese incidente Vuelve a ocurrir Prometo duplicar La compensación No me siento bien ¿Qué estás tratando De exigir de nosotros? Expreso mi gratitud Hacia la generosa edición Del señor Samarkand E entregaré tu mensaje A nuestra reina A cambio ¿Oh? Ya me hable frontera Entonces ¿Qué dijiste? Un eso Yo dije que lo haré Nuestro prota ¿Ah? De todos modos Debes saber Hecho feliz al señor ¿No es así? ¿Has hecho tanto? Si fueras tú Te irá bien Donde quieras que vayas No Has hecho un gran trabajo ¿Ah? De hecho Es perfecta ¿Qué debo pedirle Que haga primero? En primer lugar Iniciar el mantenimiento B de carreteras Y aumentar las vías fluviales También se necesitan Con urgencia Instalaciones sanitarias También necesitamos Emplear el castillo Y construir edificios Más grandes Saludos al grandioso Operoso Samarkand Te dije que trajeras a Eloy ¿Por qué viniste solo? Eso es Fui a cazar el gusano de arena De las afueras de la ciudad ¿Qué? ¿Cazando el gusano de arena? Depredador del desierto Gusano de arena Uno debe soportar La dificultad Para tener éxito Explosión Explosión Podón Es tu turno Podón 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 Terminalo Javier Este bastardo Todavía no está muerto Serás eliminado Eliminado Y Samarkand Está viendo todo Para Samarkand Nuestro pata se da cuenta Nuestro pata Le levanta el pulgar Lleva a ese bastardo Loco contigo Comprendido En la noche Si mantengo Ese loco a mi lado Mi país entero Podría convertirse En un campo de batalla En cualquier momento Tengo que tomar La decisión correcta No puedo estar de acuerdo Con la cancelación Del acuerdo Debido a un cambio De opinión Por cierto ¿Cómo se está manejando El déficit de Padachar? ¿Por qué gastó tanto En costo de construcción? Este Samarkand Fue despojado De todo desde el principio Se da cuenta Que está Se está Tengo un informe Mi señor Hay un incidente ¿Qué es? Tomaron el padachán Y se fueron También tengo un informe Mi señor Hay un incidente ¿Qué es? Serasad Se ha escapado Dejó una carta Diciendo que tenía Cosas Que aprender Por su cuenta Y dijo Que no la buscara Se desmaya Señor Samarkand Ustedes bastardos Era otra mañana Era otra mañana tranquila En el territorio Frontera Su papá y su mamá Recién se levantan Es un poco extraño De escuchar Voy en lugar De Cacautúa Pero igualmente Es algo bueno Conde Conde Es una carta Es una carta del amo Julien Mamá Papá Me he graduado Con honores A los mejores graduados Se les da el honor De trabajar En la corte real Planeo regresar a casa Y quedarme Hasta que la noticia Formal Del alta venga Los extraña a todos Le está yendo bien A mi hermano Quiero convertirme En un hijo Confiable como él ¿Qué está diciendo Julien? Y eres un hijo fuerte Y confiable para nosotros Ja 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 Qué suerte Tengo que ser Un padre tan feliz Los bienes Que el joven amo Lo envió De Asfán Han llegado Ah De Asfán Bastante cofre llegan Oh cielos Estos son Bienes caros Y lujosos Firme aquí por favor Ah claro Esta de verdad Es una gema Hermosa Esos nobles Egoncéntricos Comprarían estas A un gran precio Si las vendemos Mmm Entonces vendámoslas Tal vez Marivella Sea un poco extraña Pero aún soy Un hombre muy feliz Buenos días Condi Condesa Gracias Siempre y para siempre Ja 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 No hay necesidad De agradecernos tanto Tengan un buen día Todos Estoy feliz No hay nada más Que gente buena En nuestro territorio Oh Y buenos orcos También ¿Oh? Mmm Chucan sus hombros Se dan cuenta Hmm Tú Le agarra Y le empuja Ah Chocan en cabezas Chuc Chuc Uh Hace un paso de break down Se para Huh Como diciendo venir Uff Comienzan a bailar Chuc Hacen un paso de break down Los urgo también Ja Sacan los pasos prohibidos Los dos sudando La condesa y el conde Ja 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 Ponen su cara así Ellos son un poco raros Pero aún así Son buena gente Quiero decir Buenos seres vivos Seres vivos En ellos son Buenos días Orgánicos Seres inorgánicos Ja 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 Lupín Este territorio Este territorio es pacífico Así que estoy feliz Es un poco extraño Oración matutina Amen Amen De hecho Es demasiado extraño Amén Amen Demasiadas cosas raras Pasan pero No hay un hombre Más feliz Que yo en este mundo El joven amo Ha llegado Lloyd Aparece nuestro prota Nuestro hijo Es el más raro Ja 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 ya ya ja 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 Er flexible Soy feliz Después de llamarme padre en vez de conde estaría más feliz incluso Loy, sí conde ¿Por qué no llevas nada? Tengo demasiada ropa en casa Mientras tanto Y he firmado el acuerdo con sinceridad Y recibido el símbolo mágico del Samar Khan ¿No es demasiado provocativo? ¿Qué hiciste esto condeventura? Aún eso solo pasó ¿Acaso Loy te dijo que lo hagas aún para proteger la paz de nuestra gente? ¿Qué crees que hace falta? ¿Una monarquía fuerte? ¿Una diplomacia balanceada? No, debes reemplazarlos con individuos capaces Aunque tengas que respaldarlos hasta los huesos si es necesario Sus palabras son simplemente Lo siento Loy, considerate muerto Por cierto, sin importar cuán bien haya ido el acuerdo Asfán y Magentano aún son países hostiles Para que se establezca tal relación beneficiosa Necesitan tener un nivel de confianza importante entre ellos De cualquier manera Este es el lugar donde vive Loy Frontera Definitivamente lo atraparé sin importar qué Su papá de nuestro pueblo está cortando Disculpe ¿Quién eres? He venido de la nación oeste de Asfán Mi nombre es Serrazad, la hija de Samarkand ¿Qué? ¿Samarkand? ¿Por qué tú? He venido a ver a Loy Frontera ¿Qué quieres decir? ¿Cuál es el propósito de ver a mi hijo? Yo solo puedo dormir si ese hombre está a mi lado ¿Ah? ¡Lololololoy! ¡Este es lo más increíble! ¿Qué has hecho? Nuestro prota durmiendo Despierta ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy? ¿Ah? ¿Se da cuenta que está a punto de explotar? Se levanta el fuego Encantado de verte Loy Frontera O debería decir ¿Quién su? ¡Oh! Claro, es un sueño Pero por alguna razón se siente muy real ¿Qué, qué, 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 quién eres? Soy el que ve a través de la esencia de tu alma Soy el que gobierna tu karma Soy el rey del infierno Elcaros Oh cielos Tienes una muy buena reputación Maldito Gil ¿Sigues burlándote con toda esa información de rey del infierno? ¿Ahora estoy teniendo un sueño así? ¡Ja, ja, 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 ja! Pareces bastante confiado aún conociéndome en persona ¿Crees que es un sueño? Si no es un sueño entonces ¿Cómo podríamos encontrarnos así? ¿Acaso no te presentaste? No creo que necesites sentirme asustado ¡Ja, ja, 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 ja! Se va acercando ¡Me caes bien! ¿De verdad el infierno te encaja? ¿Es un elogio? Mi sueño es ser un ciudadano ordinario ¿Sabes? Un ciudadano rico Todos los esfuerzos que has hecho por ese sueño insignificante Con una cara que hace vacilar hasta el diablo Y una canción más espeluznante que los gritos del purgatorio ¿Espera que vino aquí para despreciarme? Si eres tú capaz, seas capaz de hacer que las almas de los caídos en el infierno Nos rueguen por morir otra vez ¿Qué diablo se está diciendo? Soy un simple humano Si alguien escucha esto, tal vez piense que soy una especie de señor demonio Que gobierna las doce islas del inframundo ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Sígueme a las profundidades del infierno Desate ese talento tuyo hasta el máximo ¿Cómo suena eso? Deberías contenerte un poco ¿Ustedes no están interfiriendo mucho? No, deberías darle otra oportunidad Bien, jugaré con tus reglas por ahora Desaparece Nuestro puto se levanta Empapado de sudor ¿De verdad fue un sueño? ¿Qué estaba hablando al final? ¿Interferir las reglas? ¿Qué rayos? Sí, Javier, ¿puedo pasar? Sí, pasa ¿Por qué estás sudando? Ah, hacía calor mientras dormía ¿Qué pasa? Hay alguien de un lugar lejano buscándote Ah, ¿con qué es esa? Ja, ja, ja ¿No me preguntarás quién es? No, no lo haré Definitivamente es Serazad ¿Ya sabrías que vendría? Sí, no hay forma que no intente buscarme Ella no podía dormir sin su canción de cuna Quiero decir, no es fácil dejar de tomar pastillas para dormir, ¿verdad? Entonces, lo que estás diciendo es ¿Que quieres poner mi canción de cuna en esa bola de cristal? ¿A eso te refieres? Eso es, eso es todo lo que necesito Ah, entonces para que él cante una canción de cuna Siento que es afortunado y lamentable al mismo tiempo ¿Lo dices en serio? Te pagaré Tengo mucho dinero Oh Nuestro padre le da un contrato Oh, bien, te haré lo que quieras Si firmas este contrato primero ¿Le dará un contrato? Servirle al territorio frontera por 5 años la canción de cuna será dada luego de que el periodo del servicio termine Esto no tiene sentido Oh cielo, ¿no te gusta? Bueno, yo no me arrepentiré de nada si te niegas Si duermes bien y te entrenas mucho, podría ser una maestra de la espada Pero eso no me concierne Este tipo, ¿cómo es capaz de pensar así? ¿Es por eso que entrenó a Cerrazad y le cantó canciones de cuna? ¿Para hacerla una esclava? Sale la pantallita azul Oh cielo, estabas como voy a tener un demonio en mis sueños y comerme a mi amigo antes ¿Qué? Solo dame dinero Ponme a dormir y mejorame Haz tu trabajo como mensajero Oh, ¿qué? Escucho, cielo, de verdad Eres despreciable No te lo digo, no puedo irte ¿Tú planeaste esto desde el principio? Hmm, ¿qué? ¿Qué dices? No puedo irte Habla más fuerte, por favor Maldito Gil Ah, nuestro padre Despiadado, despreciable, vil humano Preferiría ser influida por mi propia voluntad Pero es mejor conseguir la iluminación como maestro de la espada durmiendo Aún así ¿Eso significa que debo firmar el contrato? Así poder ser reconocida por mi padre Hmm, ¿dónde estoy? He desviado mucho el camino principal ¿Eh? Se asombra Y le mira a su hermano de nuestro prota No, gente ¿Le ha visto? A su hermano de nuestro prota Parece que le gusta con la expresión que he visto No sé si le gustará Ya llegamos al capítulo 100 de este manga Vamos a ver cómo se sigue desarrollando O tal vez esta es la primera temporada Y será la segunda temporada luego Muchas gracias por todo su apoyo No olviden dejar su manito para arriba Si tú eres nuevo no olvides suscribirte al canal Y activar la campanita de notificaciones Para que te notifique cada vez que suba video Dicho eso Nos vemos Chau chau ¡Gracias! ¡Gracias!